Estamos puntualmente, como nos decías, a través de una propuesta de Maipú Automotores y de Fora Argentina, acercándole a la gente de aquí, de Vicuña y de toda la zona aledaña. Una propuesta realmente muy interesante para que la gente pueda acceder hoy a la posibilidad de cambiar su vehículo, acceder a su primer cero kilómetro, de la forma más conveniente. Maipú Automotores tiene ya una relación de 39 años puntualmente con Fora Argentina. La zona ha quedado un poco desafectada de lo que es un concesionario oficial, porque el que estaba ha perdido lo que es la concesión puntualmente de Fora. Así que venimos a cubrir un poco la zona con esta propuesta que realmente es muy interesante. Principalmente lo que traemos son créditos preprobados por Fora Argentina, donde el cliente no solo accede a una financiación en pesos sin interés, sin banco de por medio, porque esto se hace a través de Fora Argentina, no hay intervención de banco, sino que accede a un precio preferencial de fábrica porque es la misma Ford la que le vende el vehículo. Con esto te puntualizo, no hay banco de por medio, no hay clérigo bancario, no hay requisitos, son créditos preaprobados de Ford. Y segundo, no tenés comisión concesionaria, digamos acá, se lo compras directamente a la fábrica. ¿Qué vehículos incluimos dentro de esta propuesta? Toda la gama de Ford, desde el nuevo Ford K, 5 puertas, el 4 puertas con baúl, la nueva Eco Sport, que ha tenido un retail a fin del año pasado, lo mismo que el nuevo Fiesta, también ha tenido un retail a fin del año pasado, pasando por el Focus, para la gente que busca un vehículo un poco más alta gama, llegando hasta las 18 versiones de Ranger. Están las 18 versiones de Ranger incluidas dentro de esta financiación. ¿Qué ofrecemos? Aparte de lo que te decía, financiación propia, crédito preaprobado de fábrica, sin inversión de banco, sin inversión de concesionaria. Hoy podés acceder a esta financiación sin gastos de gestión de ingreso. Nosotros estamos hoy con esta propuesta que traemos para la localidad, donde habitualmente, si vos decís, bueno, mira, quiero empezar a pagar algo, quiero encarar algo, tenés un costo administrativo de lo que es el inicio del crédito, ¿no es cierto?, más la primer cuota capital. Y en esta oportunidad, no solo que traemos, para toda la línea, vos ingresás con la primer cuota capital, no tenés gastos administrativos. Todos los vehículos están financiados al 100%, ¿por qué te remarco esto? Al estar financiado al 100%, no hay integración mínima, Ford no te pide ni un 30%, ni 24 cuotas para poder retirar la unidad. Vos con un mínimo capital, a partir de la segunda cuota, ya lo podés retirar. Esto es muy importante. Incentivos de fábrica, te estamos dando 5 cuotas de regalo, ¿no es cierto?, dentro de esta financiación, que vos la podés utilizar para retirar la unidad. Y para toda la gente que llegue al pago puntual, que esto es, digamos, como un beneficio que le da la misma Ford a todos nuestros clientes, vos llegas al pago puntual de todas tus cuotas, las últimas cuotas, las últimas 7 cuotas están bonificadas. Entonces, bueno, armamos un paquetito bastante interesante para que la gente hoy pueda acceder a cualquier vehículo de la línea. Y dentro de esta propuesta, muy puntual que tenemos, para toda la gente que hoy quiera acceder a cualquiera de las versiones del nuevo K, ya sea en su versión 5 puertas y 4 puertas con baúl, y lo haga a través de una tarjeta de crédito, ¿no es cierto?, el débito automático de las cuotas, visa, naranja, la tarjeta que tienen, hoy ingresan con 998 pesos. 998 pesos, ya te hacés de tu financiación de tu Ford, ya pagaste la primera cuota, a partir de octubre, con un mínimo capital, lo podés retirar. Te digo el número para que te puedas comunicar con nosotros, es el 351-204-9898. Característica de Córdoba, 351-204-9898. Una llamada de texto, perdón, una llamada perdida, un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp, nos juntamos, charlamos, porque realmente esta propuesta es muy, muy interesante. Precio puerto de fábrica de la unidad, financiación propia a través de Fora Argentina, sin gasto de gestión de ingreso, con la primera cuota capital ingresás, beneficios de bonificación de hasta 12 cuotas, tenés beneficios especiales de las primeras 6 cuotas, o 10 cuotas, dependiendo de la unidad, podés retirarlo con un mínimo capital, y hoy tenés la posibilidad, si haces la operación a través de un débito automático de tarjeta, para el nuevo Ford K, 4 puertas, o el 5 puertas, ingresás con solo 998 pesos. Así que bueno, está toda la gente un poco enterada, me mandan un mensaje de texto, una llamada perdida al 351-204-9898, es fácil, característica de Córdoba, 351-204-9898, nos juntamos, charlamos, y seguramente vamos a llegar a muy buen puerto con esta propuesta. Bueno, Cristian, por supuesto que cada persona, cada comprador, es alguien totalmente diferente, cada uno elegirá y planteará su forma de pago, o el vehículo que quiere, y se estudia caso por caso. Exactamente, tenemos una propuesta, yo creo que para cada una de las necesidades, hay mucha gente que te dice, bueno mira, quiero empezar a pagar algo, quiero tener mi primer autito, mi primer, bueno, arrancamos con un Ford K, hoy tenés la posibilidad de que con 998 pesos, te haces de la financiación, hay gente que te dice, bueno no, yo quiero un auto más importante, porque bueno, quiero algo de alta gama, tenemos el nuevo Focus, hay gente que necesita un vehículo que sea tanto de uso, digamos, para la ciudad, como para, digamos, no solamente urbano, sino interurbano, para el campo, la Eco está preparada para cumplir esa función, tiene una altitud de vadeo de 55 centímetros, para que vos tengas una referencia, la podés utilizar tanto en la ciudad como en el campo, hay gente que puntualmente necesita algo para el campo, porque desarrolla una actividad agrícola, agraria, lo que sea, están las 18 versiones de Ranger financiadas a través de esta propuesta, entonces un poco lo que remarcamos siempre, tenemos un vehículo para cada necesidad, y tenemos la cuota para cada uno de esos clientes, ¿no es cierto? Esto va a depender a qué vehículo quiere llegar la familia, qué interés tiene, por qué vehículo quiere, y qué cuota puede pagar, es lo que charlamos siempre, acá el cliente se queda desde la primera hasta la última cuota que va a pagar, con un contrato firmado con Ford Argentina, administrado por MyPurtoMotores, 39 años trayectoria con Ford, entonces bueno, queda un negocio claro, tiene un scoring de calidad de venta, se verifican datos del cliente, quién lo atendió, qué propuesta accedió, entonces el cliente se queda completamente conforme, y se queda completamente tranquilo que ha hecho una operación, con una empresa seria, en las mejores condiciones, y que seguramente el fin de esto es llegar a muy buen puerto, nosotros como MyPur, para que tengamos una referencia, le estamos dando un incentivo de retiro, a todos los clientes de 10 mil pesos para la cuota 1, y 10 mil pesos para la cuota 2, digamos, para la, mejor dicho, para la segunda cuota y tercera cuota, le estamos dando 10 mil pesos para que el cliente pueda retirar la unidad, cero kilómetro, entonces lo que buscamos con esto es que el cliente disfrute la unidad, no es cierto, usándola, y bueno, digamos, la empiece a pagar mientras la va usando.